Vámonos a fuego, donde no Hay tiempo, tú y yo, sin reloj Envidiosos quieren lo que tengo yo Porque saben que te tengo y ellos no Vámonos a fuego, donde no Hay tiempo, tú y yo, sin reloj Envidiosos quieren lo que tengo yo Porque saben que te tengo y ellos no Te invito a pasar por mi corazón Entra despacito y ponte en acción Tú entiendes eso de la seducción Y por lo que veo a la perfección Mira que bonita esta situación Los dos en mi cama, luego el sillón Apaga la luz, no quiero visión Quiero que tú sientas mi sensación Tú que estás conmigo y yo por ton Mereces tu parte de mi millón Mereces una pieza en mi mansión Merezco una pizca de tu calor A mi día gris le pones color Y a mi día bueno lo haces mejor No gastes dinero en tu blusa Dior A mí me gusta más tu ropa interior Y vámonos a fuego Me quemas, te quemo Tú te vas, yo muero Tú estás, yo vuelvo De nuevo, por favor Vámonos a fuego, donde no Hay tiempo, tú y yo, sin reloj Envidiosos, que eres lo que tengo yo Porque saben que te tengo yo Vámonos a fuego, donde no Hay tiempo, tú y yo, sin reloj Envidiosos, que eres lo que tengo yo Porque saben que te tengo yo Porque saben que te tengo yo Y ellos no Baby, todo esto es por ti Todo lo que gane me lo gasto junto a ti Elige vacaciones en Ecuador o París Cuando todo esto esté pegando por aquí Nena, te llevo pa' donde tú quieras Si quieres hasta el amanecer Solo Dios será testigo De todas las cosas que vamos a hacer Tengo mi objetivo claro Mantenerte aquí, no te quiero perder Nos vamos a esa rutina Y fluyamos solo como tiene que ser Vámonos a fuego Me quemas, te quemo Tú te vas, yo muero Tú estás, yo vuelvo De nuevo, por favor Vámonos a fuego, donde no Hay tiempo, tú y yo, sin reloj Envidiosos, que eres lo que tengo yo Porque saben que te tengo yo Vámonos a fuego, donde no Hay tiempo, tú y yo, sin reloj Envidiosos, que eres lo que tengo yo Porque saben que te tengo yo Y ellos no